Hoy es domingo 7 de febrero del 2021 y el día de ayer fui con la coni y el cabrecerro Roberto Sandón, el Pancho Saavedra del ciclismo, a hacer la ruta del Inca en la Reserva Altos de Chicauma en Lampa. Durante el mes de agosto y septiembre, no recuerdo bien exactamente, pero cuando se levantó el confinamiento al que muchos estábamos sometidos, la laguna del Inca fue boom. El boom, al menos en mi círculo de amigos, en el círculo de ciclista en el cual yo me muevo, en el que se agolpó a visitar la laguna del Inca. Era un lugar casi mítico, creo yo. Recuerdo que, bueno, yo crecí acá en el sector norte de Santiago y mi abuelo siempre decía que, mi abuelo siempre decía que se hablaba que había una laguna en la parte superior del cerro Chicauma. También me hablaba de la roblería, así que se decía, había un mito, que había una roblería y cosas. Fuimos con Connie y Roberto a hacer la laguna del Inca. Yo la he hecho, no sé, quizás cuatro o cinco veces. Es una ruta que me gusta mucho. Tiene aproximadamente 2.000 metros de desnivel en un ascenso de 20 o 21 kilómetros. Así que la verdad es que es duro, pero tienes una recompensa enorme que es encontrarte primero con un camino de subida, una cuesta en zeta que te permite ir mirando hacia el valle de Lampa constantemente. Te da unas súper buenas postales y un paisaje precioso. Segundo, te encuentras con un lugar precioso en medio de Lampa que al menos a mí me pasaba. Yo lo relacionaba con un lugar muy seco y muy árido, desértico, poco verde y además la región metropolitana. Tercero, te encuentras con la roblería. La que mi abuelo decía, la mítica roblería existe, está ahí. Y por último, obviamente, el atractivo principal es la laguna del Inca. Durante el invierno se congela y algunos años atrás la verdad es que la laguna era bastante grande. Hoy día, obviamente, por el cambio climático y la escasez de aguas lluvias que tenemos en nuestro país, más en la zona central, la verdad es que acumula muy poca agua. Es algo muy triste, pero es algo muy triste. Pero bueno, ahí los humanos somos todos responsables de algún modo. ¿Por qué hago este vídeo? Tengo muchos amigos que la conocen, pero que en el trayecto o como me pasó a mí y a mi grupo de amigos, nos perdimos en la primera subida. De hecho, llegamos y nos decepcionamos porque no hay agua, pero en realidad no llegamos a la laguna del Inca. Llegamos a la primera cumbre. Les quiero mostrar entonces cómo es el ascenso y destacarle algunos hitos importantes que deben reconocer, con el fin que puedan usar y estudiar esta guía para que conozcan la laguna. Lo primero es que la laguna del Inca está en el camino Chicauma, en la comuna de Lampa. Pero es el kilómetro 7 desde la media luna hacia el norte, hacia Trilti. La entrada a esta reserva altos de Chicauma es la estructura de acero que se ve al pasar. Es imposible pasar y no verla, a menos que vaya muy distraído. Pero en fin, tengo la ruta cargada y como les dije anteriormente, son 21 kilómetros de ascenso y cerca de 2000 metros de desnivel. El primer hito importante que les quiero mencionar es el estacionamiento de Don Víctor. Don Víctor es un señor que vive a 700 metros de la entrada a la reserva. Por un pago de 3000 pesos puedes estacionarte ahí y te quedas seguro. No es que acá sea malo, pero yo no dejaría mi auto en un lugar que no anda nadie. Conviene ahorrarse un mal rato. ¿Puedo poner su número de teléfono? Por favor. Ya, para que vengan para acá, Don Víctor, vieron la reja cerrada, coca-cola heladita. Le podéis dejar las llaves. Un 7 es más esto. Cerita también. Ah, también. Hasta churrasquito parece. Ya, Don Víctor ahí el dato se los dejo en la pantalla para que... Me dijeron que hasta tiene Power Gel. Podéis comprarle un gel, una barrita de proteína y todo. Está súper preparado para la gente que va a hacer la ruta. Nosotros hablamos de tres tramos junto con Roberto, en todo momento. Lo primero, desde la entrada a altos de Chicauma, que es la estructura de acero. Controlar más T, controlar más T. Tú tienes una sola subida, que es un camino ancho, muy difícil. No quiero decir imposible, pero es difícil perderse. Hasta los tubos. Es una zona que tiene unos tubos metálicos. Y en los tubos es el primer punto donde tú tienes que poner atención. Los tubos, tú vienes por el camino ancho y simplemente das una vuelta de nuevo. 35 minutos. 35 minutos. Llegás estos tubos de acero y doblás hacia la izquierda para seguir subiendo. Sí, pero no te pongáis hueón, pues sí, para que la gente pueda venir. Subiendo y tienes que cruzar un portón metálico que es de color gris. Siempre está abierto y si estuviera cerrado, pasar por el lado. No es un problema. Pero ese es el primer hito. La verdad es que la subida es constante y no te da descanso, pero es totalmente peleable. No tiene no tiene mayor dificultad. Luego llegas a la primera bifurcación. Por sentido común, no doblas hacia abajo. Por lo tanto, tienes que seguir hacia tu derecha y seguir ascendiendo. Un minuto después de los tubos tenéis una bifurcación. Seguís camino ancho nomás hacia la derecha. Entonces, desde los tubos a la 8.35 a la segunda bifurcación, 12, 13 minutos tengo. Y acá también, obviamente, acá es el primer punto o el mayor error que se comete porque acá no tienes que seguir derecho. Si sigues la subida, simplemente te alejas del sendero de la bici y sigues por este otro que les muestro acá y es un sendero de trekking. También lleva a la laguna, pero no es pedaleable. Es la tercera y tenéis piedras. Si tú seguís derecho y seguís subiendo, conectáis con un trekking nomás que te lleva a la laguna, pero en bici es imposible. Y aquí es a la izquierda. Llevamos 45 minutos, 4,9 kilómetros. Y ahí es a la izquierda. Te vas a encontrar con el estero. El estero es el punto para tomar agua. Ahí acampan, es un lugar muy lindo. Y una vez que crucen el estero, patita, tienen que enfilar hacia la izquierda. Ya cruzando el estero, como que baja un poco, pero son solo un par de metros. Bueno, estamos en el estero, con el repito. Se sacó un super gol de regalo. Es terrible buen anfitrión, este buen. Y desde ahí, ya la verdad es que se torna súper difícil volver a perderse. Hace esta bifurcación del estero hacia la izquierda. Si pones atención va a haber una estructura blanca, es un pique minero. Y está esa subida, no es para allá. Es para la izquierda, chiquillo. Ya, para la izquierda. Y acá ya te subes a la bici. Tengo 15 minutos. Estos 15 minutos son duros. Ya te encuentras con alguna subida un poco rota y algunos repechos que son, como dice el amigo, pera a la T. Pero también todo pedaleable. Y acá comienza el zig zag. Y el primer hito que tienes en el zig zag, donde yo recomiendo comer, o en realidad donde Roberto recomienda comer, es en la abeja. Ya, llegamos a la abeja. Y llevamos una hora 17 de pedaleo. La abeja es un sector que tiene unos panales de abeja, obviamente. Luego tienes el camión de la roblería. Hasta aquí. Y por último, desde la roblería, que yo llegué a las 10.53, a las 11.20, es decir, 27 minutos después, terminamos el zig zag. Finalmente estamos en la cumbre de los zig zag, 63 curvas. Me parece que llevamos como 2 horas 15. Tienes que continuar el camino. Es imposible perderse. Bueno, no es imposible, pero es muy difícil perderse. Continúa hasta una bifurcación. Esta bifurcación, acá ya la cosa se pone un poquito más duro. La bifurcación hacia la izquierda, te lleva hacia la antigua subida del Chicaumá, porque este zig zag es relativamente nuevo, tiene 2 o 3 años. Y hacia la derecha es nuestro destino, la laguna del Ingo. Izquierda... no. Derecha... sí. Y está muy suelta, tiene mucha ropa y mucha tierra. Bueno, en alguna época del año se puede pedalear, en otra no. Y depende obviamente del empeño que uno le ponga. Desde esta bifurcación vas a llegar a la Pirca, la ruta de la Pirca. La Pirca es la separación que existe entre la región metropolitana y la quinta región. Y hay un letrero que dice prohibido el paso. También tienes que seguir el camino. Y acá llegas a la primera cumbre de, por así decirlo, de este ascenso. Es en este sector. Yo llegué aquí la primera vez con los muchachos y nos devolvimos súper decepcionados porque no había agua. Esperábamos encontrar aquí la laguna, pero no es así. Todavía falta un poco más. Viene un pequeño descenso que es bastante suelto y no conviene confiarse. Hay que hacerlo con calma. Lo repito mucho. Una caída ahí arriba y hay que las tareas logísticas para sacarte tienen que ser enormes. Entonces no conviene. Entonces empiezas a bajar, llegas a esta última bifurcación y aquí ya tienes que volver a enfilar hacia arriba. Y hacia arriba ya te quedan tres, cuatro minutos y llegaste a la laguna. Acá llegamos a la laguna. La laguna del Inca. Acá en esta imagen del mapa se muestra con agua todo esto. Cuando yo fui en agosto era todo esto. Tenías todo esto con agua. Hoy día esta laguna es solo un tercio. Y bueno, en la bajada el camino es el mismo. También es muy difícil perderse. Y lo único que yo cambio usualmente es que cuando termina el zig zag, solo unos metros después, tienes la primera bifurcación. Si yo sigo hacia la izquierda, me devuelvo por el mismo camino que venía. O puedo bajar por la derecha. Y la verdad es que mucho más fluido, pero es bajada. Por eso no, probablemente por eso no se hace ahí de subida. Vas a pasar nuevamente por los tubos y vas a bajar hasta la estructura de acero de Altos de Chicauma. Recomendaciones para la ruta. Agua está de más decirlo. Creo que nunca he visto a alguien subir sin mochila. Tienes que llevar agua porque puntos de carga de agua tienes el estero. Yo tomo en el estero y acá arriba, cuando termina el zig zag y te va acercando hacia la cumbre, también en esta zona verde hay una vertiente que cae un hilito de agua. En esta fecha ya no había hilito, no había nada de agua, así que no sirve esperar encontrar agua por allí arriba. Nosotros demoramos 7 horas entre el ascenso, los descansos durante el ascenso, el piquerito en la laguna y el descenso. El descenso, con calma muchachos, con calma, porque ahí van a ver, está muy suelto y es una bajada tan larga que termina súper cansado. Ya po, ahora voy a hacer el vídeo de la aventura que a mí me parece que estuvo bastante entretenido, yo lo pasé muy bien. Cometí la estupidez de echarme poco bloqueador en la mañana, a pesar de que estaba nublado, llegué todo quemado. Cuando estaba arriba me eché bloqueador, pero no fue suficiente. Les dejo el vídeo, las instrucciones, el mapa, si tienen alguna duda escríbanme, lo pueden hacer aquí mismo en el vídeo o por redes sociales, en Instagram, Facebook, etc. Los dejo, muchas gracias por seguirme, nos vemos, chau. Recuerden, esto es un santuario, es una reserva, hay que cuidarlo, no dejen basura, creo que está de más decirlo, pero lamentablemente nos damos cuenta que nunca es suficiente quién, cuánto ni cómo se diga, no dejen basura.